Dedicada especialmente a hombres que no querían venir. A esos hombres que dijeron, ¿qué le vas a ver a ese? ¿Qué tiene ese que no tenga yo? Y mírame. El conferencista César Lozano ofreció una charla entretenida al público tijuanense con una forma amena de decir las cosas. Inclusive las cosas que podrían molestar a cualquier ser humano. Las dice sin mayor dificultad. Bien dijo Benjamín Franklin, él escribió, las tres cosas más difíciles en la vida. Yo creo que el señor no se equivocó, mire lo que este señor dijo. Las tres cosas más difíciles, dígame si es verdad lo que él dijo. Uno, guardar un secreto. Y más cuando te dicen... ¡Júramelo, gacha! Nomás te lo dicen y haz de cuenta que te quema, te escalda. Ven para platicarte, no te conozco, me va de madre, pero ven para decir, te quema el secreto. A ver, pregunto, ¿quién como yo tiene la costumbre de que la gente les cuenta sus secretos para desahogarse? ¿Quién tiene el imán para que la gente le cuente sus broncas a mí? Entre algunas risas y silencios a la par, Lozano hizo hincapié en cómo los hábitos propios y de quienes nos rodean al ser humano dependen mucho para mantener un día feliz. Como el hecho de cuidar las afirmaciones y programar la mente siempre en cosas positivas. Llega un señor, se me queda viendo como si hubiera visto a un aparecido así, acomoda su maleta y me dice César Lozano Jesucristo me lo envió Jesucristo con su inmenso poder me lo puso al lado mío Y yo, ¿qué culpa? Dije, y viera yo cuánto sueño traigo Dijo, ahorita te duermes, traigo una de broncas Dios te envió y empieza a contarme que su esposa bien méndiga de Tijuana Que su... ¡Ay, qué quiere! ¡Pues es la verdad! ¿Yo qué culpa tengo, gallona? Que su hija bien malagradecido, que su hijo embarazó una chava Oye, ya hora y media y seguía hablando y apenas le iba a decir Mira, yo opino, espérame Y siguió hablando y hablando y hablando A las dos horas y media aterrizamos, agarró su malete y me dijo Qué rico platica usted Yo ni hablé Esto me queda claro que la gente, tenemos una necesidad tremenda de ser escuchados, ¿eh? Antonio Y aviéntale el madrazo Tú siempre dile el segundo nombre y lo atarantas así Es que tú no sabes, se me ponchó la llanta Permíteme, Jesús Antonio La primera A como están las cosas de inseguridad en Tijuana Llegando tú a las dos de la mañana Me tienes con el Jesús en la boca No Jesús el vecino Jesús Cristo Para que vean que ya viste al de al lado Es que tú no sabes, se me ponchó... Permíteme que falta la segunda, Jesús Antonio Mira Jesús Aquí en esta casa Se hace el amor a las once Estés Míralas Aplaudiendo las viejas horas Para Frontera.info Con información de Andrea García E imágenes de Jorge Valencia Aplaudiendo las viejas horas ¡Suscríbete!